Wade Wilson es un mercenario de Nueva York que se encarga de proteger a adolescentes de posibles acosadores, quien encontrará el amor al lado de una mujer llamada Vanessa. Cuando todo apuntaba al altar, Wade es diagnosticado con un cáncer terminal incurable, pero en la búsqueda desesperada de una solución, este acepta ser parte de un proceso experimental, con el cual no solo logrará curarse, sino también a la vez desarrollar el factor curativo o de la regeneración. Pero a consecuencia de esto, tendrá que sacrificar su salud física, estética y su estabilidad mental. Porque como todos sabemos, existe una ley básica natural que no se puede negar. El hombre no puede obtener nada sin primero dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. Esa es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio. Epa, 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 esta es otra serie, ¿no? Esto es lo que se sabe de forma popular de este personaje al día de hoy, luego de su película individual en el año 2016. Desde ahí, Deadpool es uno de los superhéroes o antihéroes más queridos por los fans de este género, por su personalidad diferente a otros superhéroes, su estilo de humor y el estilo propio y único de sus películas. Pero, ¿es todo lo que realmente este personaje representa? Pues la respuesta es no. Más allá que Deadpool saltó a la fama popular por su largometraje individual, el personaje ya tiene una muy buena historia, muy buenos antecedentes, orígenes artísticos, diversos logros, críticas, apariciones en otras series, inclusive resaltantes cameos y participaciones tanto en la pantalla chica como en la pantalla grande, antes de que este sea mundialmente popular. Y el día de hoy, a puertas de su segunda entrega cinematográfica, le brindaremos un merecido espacio a este personaje en una especie de mini documental. Me llamo Raven y el día de hoy hablaremos de Deadpool. Un mercenario terrible, supervillano y un antihéroe, conocido como el mercenario Bocasas y en otros lugares como Masacre. Ese es Deadpool, un personaje único, complejo y carismático, producto creativo de la combinación de dos artistas de distintos orígenes. El estadounidense, Bob Liefeld y el escritor argentino, Fabian Nicieza. A diferencia de los actuales colosos de Marvel, Deadpool es un personaje relativamente nuevo, ya que este personaje vio por primera vez la luz en febrero de 1991, en la edición número 98 del cómic de The New Mutants, o para aquellos que como yo no pueden pronunciar bien el inglés, los nuevos mutantes, ¿ok? Este es el título de tres series de cómics de la franquicia de mutantes de Marvel, el cual apareció por primera vez en el año 1982. Este grupo de mutantes eran los estudiantes más jóvenes de la escuela de Charles Javier, siendo mentores de estos los X-Men originales. Con el correr de los años, desde 1983 hasta 1991, el título se mantuvo con la dirección creativa de sus creadores originales, Chris Claymood y Bob McLeod, hasta que este título llegó a manos de Liefeld, que reconvirtió a los New Mutants en la X-Force. En ese entonces, Bob seguía con aquella esencia del título padre, basándose en las relaciones interpersonales y los conflictos internos de los personajes del grupo. Es aquí donde nuestro mercenario favorito hace su debut en el universo Marvel. Fabián Nicieza, escritor argentino, que se unió desde el año 1985 a la Marvel Comics y que en los últimos cuatro años, antes del debut de Deadpool, ya se hacía cargo de varios capítulos de la serie de los X-Men. Este señor fue el elegido para introducir a una de las mayores amenazas de la X-Force, un villano totalmente desquiciado y desfigurado por haberse sometido a un programa experimental conocido como el arma X, para poder curarse de un cáncer terminal, recibiendo así el factor curativo o de la regeneración, extraído de nada más y nada menos que del mismísimo Logan, o sea Wolverine. Esto sumado a su preparación como guerrero, desde la milicia de los Estados Unidos hasta la expulsión del mismo, pasando también por Europa y Asia. Wilson logró desarrollar gran resistencia, agilidad y reflejos, aplicándolo como francotirador, espadachín, arte marcialista y experto en todo tipo de explosivos. Ya en este punto, el dueto de Yiffel y Nicieza logró construir las bases para un villano amenazante para todos los mutantes del universo Marvel, con un trasfondo de preparación y origen mutante muy creativo y casi original. Pero que tendría que complementarse con las características físicas y personalidad propia para este personaje, en el cual es evidente y mucho más que notorio la influencia de otros personajes muy conocidos de los cómics. Es inminente que Deadpool es producto directo de la influencia del personaje Daystruck de DC Comics, un antagonista y también antihéroe cuya aparición fue en el año 1980 en el cómic de los New Titans número 2. Para muchos es casi descarada las similitudes, tanto en su profesión como un mercenario, cuyos poderes fueron fruto de un experimento, así también como las características visuales del traje y sus armamentos. Inclusive Marvel hace un guiño mucho más que evidente con los nombres de estos personajes, Slade Wilson para Deathstroke y Wade Wilson para Deadpool. Creo que en los años 90 no había tantas restricciones artísticas o procedimientos legales para poder reclamar un plagio, ¿no? Pero si Deadpool es prácticamente una copia de Deathstroke, ¿qué hizo que este sea mucho más reconocido que su antecesor? Pues bueno, su personalidad. Primeramente, la inestabilidad mental del personaje es notoria inspiración de varios otros del mismo género, entre los cuales sobresalen dos, obviamente el del Joker de Batman y por sobre todo el de D-Max. Sí, la máscara. En este punto muchos me dirán, ¿pero qué tiene que ver Jim Carrey con Deadpool? Pues bueno, originalmente la máscara o D-Max, fue un cómic publicado en el año 1989 en la Dark House Comic y originalmente este era un peligroso y cruel asesino, con un desequilibrio mental salvaje y muy violento, el cual a la par que se hacía cargo de sus víctimas se mofaban de estos. Algo pertorba Dros, ¿no? Pues bueno, con estos aditamentos característicos de estos dos y otros personajes, el dueto de Liffel y Nicieza habían creado un guerrero peligroso, poderoso y totalmente loco. Pero, ¿cómo Deadpool consiguió utilizar estas influencias de otros personajes para crear uno propio? Este desequilibrio mental hacía que el personaje al estar completamente loco recurra constantemente a chistes despiadados y crueles a medida que la acción transcurría, igual que otro personaje muy conocido del universo Marvel pero esta vez en una versión muy oscura. Particularmente creo que este estilo de comedia cruel con chistes totalmente negros buscaban causar un cierto temor e impacto negativo al lector. Sí, una especie de los personajes que mencionamos anteriormente, pero al contrario, este recurso lo hacía cómico. A tal punto que la mayoría de los lectores no odiaban a este villano, sino rápidamente se convirtió en su villano favorito. No, no, no ese villano favorito, este, sí, este. Creando así de forma, entre comillas, involuntaria, un estilo muy similar a la comedia Slopstick, un subgénero de la comedia basado en presentar de forma sobreexagerada la violencia física. El cual más adelante ya la franquicia lo establecería mucho mejor. Ahora bien, otra característica de este personaje era esa tendencia de romper la cuarta pared, logrando crear un feeling de comunicación particular entre el lector y la historieta, convirtiéndose así en uno de los referentes o el referente principal de este recurso dentro de los cómics. Pero si Deadpool era un villano peligroso, intimidante y bizarro, ¿cómo y cuándo fue que cambió de bando? Pues bueno, hoy en día sería incorrecto decir que Deadpool pasó de ser un villano a un héroe, ya que es mucho más conocido que este es un antihéroe. Pero bueno, lo que sí es que hubo un cambio de bando y evolución en el personaje, pasando de ser antagonista de los New Mutants y la nueva X-Force a aliado. Esto se logró porque Deadpool comenzó a desarrollar sentimientos románticos por una de las integrantes de la X-Force, Serain, quien a pesar de ya saber que Deadpool era un asesino desquiciado, ella se enamoró de él, mirando mucho más allá de sus acciones y de su apariencia física, convirtiéndose así posteriormente en la voz de la razón de este personaje y tirándolo ya hacia el lado del bien. Esta relación romántica fue el hecho que desencadenó la transición de antagonista a aliado de los héroes por parte del mercenario Bocón. Y así con el correr de los números de los cómics y la llegada de nuevas generaciones en esta historia de los nuevos mutantes, Deadpool saldría de ese escenario para aparecer de forma esporádica en varios cómics de la editorial Marvel, inclusive protagonizando dos series limitadas en el año 1993 y 1994 respectivamente. En aquel entonces ya Deadpool tenía una muy buena popularidad y aceptación en los lectores, pero fue tres años después donde el personaje sentaría a la base que lo catapultaría a la fama dentro del cómic y comenzara a dar sus primeros grandes pasos de la popularidad que hoy en día tiene. En el año 1997 fue donde el mercenario Bocasas se ganó su serialización propia, con una colección de cómics mensuales titulados con el nombre de este personaje, Deadpool. Y fue en esta colección de cómics donde se establecería de forma definitiva el concepto de protagonista y antihéroe que el día de hoy todos conocemos. Aquí Deadpool sigue manteniendo las características más populares de su versión anterior, la ruptura constante de la cuarta pared, un estilo violento con humor bizarro, y sumado también a la ya definitiva tendencia slipstick, pero por sobre todo aditamentos modernos que elevaron la popularidad del personaje, un carácter mucho más rebelde con la sociedad y lo políticamente correcto, y sus bromas y chistes con notorias referencias a la cultura popular. Convirtiéndose así en una nueva propuesta en la industria de los cómics, con un protagonista poco ortodoxo y transformando esta serie en el ámbito de los cómics en una obra de culto. Esta serialización duró hasta el número 69 en el año 2002, y como se darán cuenta ya entramos en el nuevo milenio. Pero en este punto surge una pregunta más, si en los años 90 Deadpool ya era muy popular, ¿por qué este personaje pasó desapercibido en el primer universo de Marvel? Sí, nos referimos al universo animado de los años 90. Recordemos que en aquella década de los 90, Marvel Animation creó unas cuantas producciones televisivas animadas de muy buena calidad para ese entonces, con prácticamente todos los personajes de la Marvel Comics en estas series. Pero entre todos estos, no estaba presente este popular personaje. A pesar que al día de hoy, estas series animadas clásicas de Marvel no poseen contenido netamente infantil, en aquel entonces, todas las animaciones a excepción de los Simpsons, eran catalogadas como productos infantiles. En la serie de los X-Men, es donde más se tomaban las libertades para enfocar sus historias a un público más maduro, pero siempre tratando de atraer nuevo público externo a los cómics y llevar a los lectores asiduos de estos a sus entregas en la pantalla chica. Al ya conocerse el nombre de Deadpool y su concepto dentro de los cómics, era muy improbable que este llegue a aparecer en alguna serie animada debido a que su contenido sería muy criticado para una sociedad algo conservadora en este ámbito de la animación. Para introducir a Deadpool en una serie animada, se le tendría que sacar su inestabilidad mental muy bizarra, su estilo violento y su humor negro. Prácticamente tendríamos al Deadpool que vimos en la serie de Ultimate Spider-Man de Disney. Pues bueno, como dijimos recientemente, la intención de estas series animadas era expandir a Marvel más allá de las páginas y a la vez atraer nuevo público externo y desconocido a los cómics. Por lo que en estas series clásicas de los 90, nuestro mercenario Bokong favorito sí hizo algunos cameos dentro de estos, como también en las más recientes versiones con animación japonesa. Por lo que prácticamente la aparición esporádica de este personaje era como una referencia o inclusive un fanservice para los asiduos lectores de los cómics originales que sintonizaban esas series. Pero si Deadpool nunca fue introducido en estas series animadas y solo era popular en el ámbito de los lectores de los cómics, ¿cómo es que su popularidad llegó a otro público fuera de este? Pues fue a causa de dos factores. Número 1. Los videojuegos. Específicamente, el Marvel Ultimate Islands del año 2006. Videojuego que en su tiempo fue muy vendido y donde Deadpool era un personaje jugable. Este sobresalía por un sentido retorcido del humor, el cual iba acorde con el estilo de entretenimiento que más vendía en la industria audiovisual en aquel entonces. Nos referimos a un estilo parecido al de South Park o Padre de Familia. Y número 2. La película The Wolverine Origins del 2009. Donde encontramos una representación de Deadpool el cual era totalmente diferente a los de los cómics originales y al de los videojuegos. Recordemos ya que en aquel entonces la industria cinematográfica de superhéroes de cómics ya eran muy fuertes en el cine. Por lo que cuando se supo que este personaje participaría en esta cinta, los consumidores de cómics y los que jugaron los videojuegos de Marvel tenían muchas expectativas con la aparición de este personaje por primera vez en la pantalla grande. Lo cual, como efecto dominó, fue transmitido a aquellos seguidores que netamente les gustaban ver las películas. Por lo que esta versión de Deadpool generó muchísimas críticas negativas al film. Y como ya en aquel entonces las opiniones de los asiduos lectores de cómics quienes décadas atrás eran vistos como bichos raros ya tenían relevancia en el ámbito del entretenimiento corrió la voz de que el personaje de Deadpool era mucho mejor de lo que tuvimos en esa cinta. Por lo que haciendo caso de eso una gran parte de la nueva audiencia de los superhéroes se dio la oportunidad de darle un vistazo a los cómics originales. E irónicamente, gracias a este tropezón cinematográfico varios descubrieron al Deadpool original. Y con todo esto mencionado hasta este punto los fans de los superhéroes, los fans de las películas de los superhéroes, los fans de los videojuegos y de los cómics pedían a gritos una adaptación fiel a la esencia de Deadpool. Lo cual nos llevó a un excelente desenlace en el año 2016 con el largometraje protagonizado por Ryan Reynolds. Al arribo de la segunda entrega cinematográfica de Deadpool, hoy en día el personaje por sí solo es capaz de hacerle frente a todo el universo cinematográfico de Marvel. Es una figura rimbombante y resaltante en el ámbito. No obstante, con este video quisimos demostrar que hay algo más allá detrás de la pantalla grande. Un legado que comenzó en las páginas de los cómics casi 30 años atrás que en su momento logró convertirse en uno de los villanos más temibles pero a la vez más queridos por los lectores de los cómics y que individualmente después se abrió paso en esta industria haciendo así que su nombre retumbe la industria de los cómics donde sí podemos ver varios factores muy pero muy propios de otros personajes pero que con una buena escritura y desarrollo el mercenario Bocasas sobresalió por sí solo modernizando los cómics en aquel entonces conquistando a una nueva generación de lectores y por sobre todo que todo ese legado hoy tenga la suerte de llegar a más público que desconoce este ámbito a través de lo que hoy en día es lo más poderoso en la industria del cine una película de superhéroes fiel a la esencia de este personaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!